Con la bendición de Dios Llejos, llejos, me voy triste llorando Por tus engaños que me has causado Llejos, llejos, me voy triste llorando Por tus engaños que me has causado Llorando en silencio, todos tus engaños Pensando en la vida que me quedaría Llorando en silencio, todos tus engaños Pensando en la vida que me quedaría Era pobardía lo que me hacías Pero gracias a Dios superé este error Yo sé que un día tú te darás cuenta De lo que perdiste y te lamentarás Yo sé que un día tú te darás cuenta De lo que perdiste y te lamentarás Yo sé que un día tú te darás cuenta De lo que perdiste Promotora de eventos, el pequeño producciones Elijo Calle, el amigo del artista Llejos, llejos, me voy triste llorando Por tus engaños que me has causado Llejos, llejos, me voy triste llorando Por tus engaños que me has causado Llorando en silencio, todos tus engaños Pensando en la vida que me quedaría Llorando en silencio, todos tus engaños Llorando en silencio, todos tus engaños Pensando en la vida que me quedaría Era pobardía lo que me hacías Pero gracias a Dios superé este error Yo sé que un día tú te darás cuenta De lo que perdiste y te lamentarás Yo sé que un día tú te darás cuenta De lo que perdiste y te lamentarás Comenzar en Montalbán De Manuel Montalbán Allí en su llana Yo sé que un día tú te darás cuenta De lo que perdiste y te lamentarás Yo sé que un día tú te darás cuenta De lo que perdiste y te lamentarás Aléjate de mi lado No me busques nunca jamás No regresaré contigo No quiero ni ganas de ti Aléjate de mi lado No me busques nunca jamás No regresaré contigo No quiero ni ganas de ti Utensilios de cocina De William Barbosa Allá en Chiclayo Aléjate de mi lado No me busques nunca jamás No regresaré contigo No quiero ni ganas de ti Aléjate de mi lado No me busques nunca jamás No regresaré contigo No quiero ni ganas de ti Enfría para mi madrecita Elena Salvador Cruz Con cariño para ti Con cariño para ti George Music ¡Yura! ¡Yura! ¡Yura!